Nos encontramos en este momento en uno de los pasadizos ubicados dentro del torreón de la reina que nos conducirá hacia los calabozos o llamados mazmorras, donde los desertores, ladrones o rebeldes eran hechos prisioneros o ejecutados. Un caso notorio es el de Fernando Tupac Amaru, hijo de José Gabriel Condor Canqui, conocido también como Tupac Amaru II, quien junto con sus familiares fueron traídos desde el Cusco y puestos en estos lugares acusados de rebeldía y conspiración contra la corona.